Le voy a dar la lectura, primera de Samuel 14, 4, y le voy a dar la lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Iglesia dice, Amén. Y entre los despiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guardición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y el otro del otro lado. El uno se llamaba, vos es, y el otro, se es. Amén. ¿Cómo se llamaba uno? Y el otro, se es. Amén. Gloria a Dios para ti. Es lindo poder leer, escuchar palabras y poder ver de que tiene que nacer algo de nosotros para poder comprender un poco la palabra. Amén. Porque a cuánto le ha pasado que de repente alguna vez se lee y lo entiende. Amén. 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 Yo leo muchas veces y digo, uy, lo entiendo. Y vuelvo a leer el versículo. Amén. Y vuelvo a leer el versículo. Y lo vuelvo a leer y ¿saben qué? Lo entiendo. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Tiene que avanzar en el tiempo para poder comprender, amén, lo que la palabra le quiere entregar a mi vida. Amén. Amén. Quizás ustedes muchas veces han escuchado de Jonathan. Amén. Sabemos que es hijo de Saúl. Amén. Que si ponía a Saúl que venía al trono, venía a Jonathan. Amén. Amén. Era amigo íntimo de David. Amén. ¿O no? Amén. Eso es lo que yo muchas veces no leo. Amén. El 14, 1 Samuel 14, dice, aconteció un día aquí Jonathan. Adán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ven, paseo a la guardición de los militeos que están otro lado. Y no se lo hizo saber ¿a quién? A su padre. ¿Cómo empieza este versículo? Aconteció un día. O sea, en nuestra vida tiene que haber un día en el cual tiene que haber un cambio. ¿Por qué se entiende? Y que tenemos que atreverlo a hacer algo. Gloria a Dios. ¿A ver? Amén, amén. Lo maté. Y lo tenemos que atrever, a tener esa valentía de poder hacer algo. Gloria a Dios. Y si nosotros vamos avanzando, dice más abajo, ven y pasemos a la guardición de los militeos. O sea, a la guardición de los enemigos. Amén. Porque sabemos que Saúl en la historia dice que estaba en un lado, Saúl con sus tropas. Y yo recuerdo que estaba en el otro lado, también con sus tropas. Pero había una, había un problema con este tipo de tropas. Que el único que tenía armas era Saúl, el rey y el hijo. El pueblo no tenía armas. ¿Se imagina usted? ¿Vamos a ir a luchar sin armas? Sin ayuno, sin oración. Gloria a Dios. ¿Vamos a ir a pelear? Bendito Dios. Sin la palabra. Sin un versículo bíblico. ¿Se imagina salir a pelearse? Desnudo total. ¿Y cómo no podemos ver de que el pueblo de Israel en ese tiempo no tenía ni cómo hacer a Pilar una espada? En el versículo, capítulo 13, en el 19, un poquito más allá, del 14, del 13, 13, 19, ¿qué es lo que dice? Y en toda la tierra de Israel, no sé, allá va herrero, porque los visteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, imagínense, ¿ya? Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender, ¿a dónde? Al pueblo enemigo, a Pilar, ¿qué cosa? No su espada. No su espada. Tenían que ir a Pilar, cada uno, la reja del alado, su asaón, su hacha. La reja del, cuando uno la entierra en la arena y va sacando las piernas, ¿las conoces? Amén. Como nosotros le decimos algunas veces, el rastrillo. Amén. ¿Cuánto tenemos un corazón de rastrillo que queremos sacar todo lo malo y dejarlo de un lado? Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Y el precio era de un pin por las rejas de alado y por el asaón y la tercera parte de un ciclo para, por afilar las hachas y componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Yonan. Exacto. ¿Cómo dice? Saúl y Yonan. Eran los dos que tenían, escuda, lanza, espada. ¿Cuántos Saúl hay aquí? ¿Cuántos Yonan hay aquí? Que tienen que estar siempre con su espada, con su armadura, para que venga el enemigo y te tira una flecha o una lanza. Y tú, con la pura boca, es decir, en el nombre de Cristo, la sangre tiene poder. No, 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 no. Aconteció un día que Yonan, el hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guardación de los briteos de los enemigos que está al otro lado y se lo hizo saber a quién, a su padre, Saúl. hay algunas veces que tú tenés que hacer las cosas solo hay algunas veces que tú vayas a pasar el proceso solo va a llegar el proceso que muchas veces vayas a tener que llorar solo teniendo a quien a tu esposa al lado teniendo a tu esposo al lado teniendo a tus hijos al lado muchas veces le tenés que llorar solo ¿o no? ¿a qué le ha pasado? yo he llorado teniendo a mi esposa en el lado ella ha llorado muchas veces teniendo al esposo a un lado hay procesos que muchas veces nosotros como hijos de Dios vamos a tener que pasarlo pasar un desierto pasar el valle de una desesperación ¿cuántos son buenos para desesperarse por algo pequeño? amén, amén así es Jehová me duele la cabeza y uno empieza me da una trombose ¿cuántos son buenos para eso? amén gloria a Dios para siempre me duele la rodilla me duele la silla que Dios quiere y muchas veces va a tener que pasarlo solo yo lo creo porque yo lo he pasado mire y Saúl se hallaba al extremo de Gabá debajo de un granado que hay en Migrón y la gente que estaba con él eran como 600 hombres y había hijos de Aitón hermano de y Cabón hijo de Fénis hijo de Elín sacerdote de Jehová en Siló llevaba el efón y no sabía el pueblo que Jonathan hubiese ido ahora si usted le busca el significado de todos los nombres que yo le nombré hay una riqueza una riqueza y le voy a dejar la tarea para acá busquenlo usted amén y aquí viene este versículo tan hermoso para mi vida para mi ser no sé para usted aleluya poderoso Dios pero si vino a comer tiene que comer salvo amén y entre los despiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guardición de los militeos había un peñasco acudo de un lado imagínense de un lado y del otro lado uno se llamaba Bosé y el otro se llamaba C más o menos se lo imaginaron cierto amén y uno de los peñacos estaba situado al norte hacia Mismas y el otro al sur hacia Gabaá donde estaba Saúl dijo a su escudero le dijo al ayudante del pastor le dijo al ayudante de la gorca aleluya aleluya hay que ver amén el pastor le dijo a quien al encargado gloria a Dios se ha dado cuenta que Jesucristo siempre tenía atrema amén siempre Jesucristo cuando quería hacer un gran milagro o la transcuración que siempre atrema el pastor siempre va a tener que deber su ayuda idónea sus compañeros de batalla amén o no amén 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 a él hermano el sol hermano Manuel hermano Elía acompáñenme aleluya amén y nosotros por qué no me llegaron a mí si yo soy el ayudante por qué porque no porque alguna vez se tienen que trabajar los pobres de Dios también tienen que crecer amén fortalecerse amén amén y todo lo que se aprende lo dejen que no saben hay que tirar la semilla y también hay que por si por si por si por si por si amén amén y tu pastor es bueno para orar el marido le dice ya el sol acompáñenme también tiene que ser bueno para orar el Señor lo ayude habla a mi Señor habla a mi Señor lo lea a mi Dios dijo pues yo le ando a su a su paje a su escudero se dan cuenta que no tiene nombre puede ser a su hermano a su hermana Gisela bueno no tiene nombre así que puede ser cualquiera amén a mi tú acompáñame imagínate mi pastor que tenemos que hacer nosotros amén amén gloria a Dios ven pasemos a la guardición de los incircuncisos quizás haga algo Dios va con nosotros miren esa palabra quizás esa palabra quizás es muy valiosa en el sentido espiritual quizás muchas veces nosotros podemos decir tenemos fe pero no movimos una roca imagínense la palabra que dijo Jonathan quizás haga algo Jehová con nosotros pues no es difícil para quien para Jehová salvar con mucho o con poco salvó al pueblo de Moreo con una piedra dirigida por el Señor o sea había uno solo ¿o no? amén así que tú podés batallar con tu problema con tu dificultad con una piedra aleluya nada por allá con tal piedra la sentía espiritual con una oración atacando con un ayuno gloria a Dios cúbreme con tu sangre es una piedra una piedra una piedra espiritual gloria a Dios ¿o no? amén amén y Jesús va a querer siempre llegar a nuestras vidas a nuestras familias pero si nosotros le aceptamos le abrimos el corazón ¿qué le digo? estoy a la aleluya gloria a Dios estoy a la puerta a ver y su paje de arma le respondió haz todo lo que tienes en tu corazón aleluya ve pues aquí estoy contigo haz tu mi pastor mi pastor le va a decir hermano ya son hermanos ya son compayos un ejemplo vaya mi pastor yo no compayo yo no estoy con usted ¿cuándo son buenos para decir eso? el sábado tenemos una media vigilia toda la iglesia es un milagro somos buenos para arreglarlo ¿no? muy temprano días aves salí con la familia ¿por qué no lo hicieron a la once? ¿por qué no? siempre somos buenos para arreglarlo no echen mucho sol te hace mucho frío ¿o no? que el Señor lo ayude esto es para mí más para mí que para el monte yo me tengo la comida solito tranquilo amén 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 tanto canto tan tarde que salimos muchas veces somos tan reclamores que el Señor lo ayude amén amén ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad aleluya gloria a Dios ayúdame rey dijo entonces Jonathan vamos a pasar a estos hombres y los mostraremos a ellos amén que sería capaz de meterse donde están los verdaderos enemigos de uno meterse ahí entre medio mira lo que le dice Jonathan dijo entonces Jonathan en el 8 vamos a pasar a estos hombres y los mostraremos a ellos bendito Dios ¿cuántos somos buenos para esconderlos? Santo Dios amén ayúdanos mire llévelo usted a la vida espiritual suya amén llévelo a la vida espiritual suya aleluya gloria a Dios y le le pide algo le pide una señal que es bonito ¿cuánto le han pedido señal a la señora? amén 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 ¿en verdad le han pedido señal a la señora? amén 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 sí y el señor le 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 ha respondido la señal amén 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 yo respondió bueno yo le pedido y Dios me ha respondido muchas veces amén pero si pasa eso voy amén 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 y si nos dijeran así espera hasta que llegue a vosotros entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos más si nos dijeran así subir a nosotros entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos y esto nos será por señal ¿se dieron cuenta? le pide una señal al señor si no lo llama y si lo llama que pereba ¿y qué fue lo que le dijo? se montaron pues ambos a la guardición de los filisteos y los filisteos dijeron es aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido muchas veces en el pueblo de Israel andaron escondidos por miedo para no ser devastados cuando vino cuando se levantó ¿dónde estaban? escondidos en los caminos y la mayoría de las veces el pueblo hebreo siempre estuvo escondido en los caminos yo tengo la cabeza en la cabeza ¿para qué voy a decirlo? gloria a Dios para siempre y los hombres de la guardición le ponieron la ayuda a su paje de alma y le dijeron subiremos a nosotros y ahí está la que goza la señal venga subir a nosotros y os haremos saber una cosa entonces Jonathan dijo a su paje de alma sube tras mí mire esta palabra sube tiene que ver muchas veces con el versículo cuatro que leímos amén ¿cuál era la palabra que encontramos? ¿cómo se llama? voces cenes la palabra voces significa roca espinosa roca resbalosa no sé si van tomando un poquito atención muchas veces mire y aquí en el en el 12 dice sube tras mí cuando uno llega al evangelio para poder escalar te va a doler te vaya a clavar vaya a llorar vaya a sufrir vaya a sangrar amén pero también viene la otra roca que dice resbalosa que va a venir un aceite muchas veces de consolación no sé si lo entienden amén amén Cristo para llegar al cielo ¿qué tuvo que pasar? por problemas dificultad por burla no le importó la espina no le importó el voce va a poder escalar si tú te vas a llegar al cielo va a ir escalando esa montaña con llagas con sufrimiento el que no te quieran perdonar el que no te quieran mirar pero tenés que llegar amén 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 con llanto muchas veces no sé si lo entienden un poquito la palabra a voces significa ropa roca espilosa amén amén bendito Dios y que lo que iban haciendo Jonathan y su escudero escalando o sea iban escalando se iban pinchando y iban escalando y se iban clavando y iban y iban sangrando y iban escalando e iban llorando gloria a Dios cuántas veces hay llorando en el evangelio a mí santo Dios hazlo como Jonathan sube aunque te cueste aunque llorí aunque tu propia familia ¿saben que la propia familia lucha muchas veces nosotros nos dicen te lavaron la cabeza amén tiene razón en la iglesia te transformaron amén amén y ellos muchas veces oraron ojalá que te conozcan señor y después que te hayan el evangelio gloria a Dios la propia familia gloria a Dios ha pasado muchas veces gloria a Dios para siempre gloria a Dios y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas dijeron subid a nosotros o sea sube y lo haremos saber una cosa entonces Jonathan dijo a su paje de armas sube tras mí porque Jehová nos ha entregado en manos de Jonathan ¿cómo dice? hermanos de Israel amén gloria a Dios me gané un alma él se la ganó el señor no pues la predicamina la que transformó el corazón no siervo inútil amén 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 ¿cuántos siervos inútil me ven aquí? amén yo soy el primero amén yo soy el primero hagáis lo que hagáis amén hagáis lo que hagáis porque Jehová los ha entregado en manos de Israel gloria a Dios siempre y aquí miren miren lo que dice aquí miren lo que dice y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies y sus pies o sea trabaja en la obra y también salía amén con todo su cuerpo gloria a Dios como andan mi pastor cuando hizo el servicio y hacía el entrenamiento ¿cómo se llama? puntico con todo su cuerpo así tenemos que avanzar amén en formarlo amén aunque sufra aunque llorí aquí voy a sufrir allá arriba te voy a gozar amén allá voy a levantar tus manos yo pensé que era más duro cuando estés arriba y por qué no aproveché más y por qué le ha pasado usted cuando de repente llegaron aquí y le dijeron ¿por qué no me llamó a él? me llamó a los 50 en vez de haberme llamado a los 10 pero muchas veces estaban al lado afuera porque de tal manera amó Dios al mundo y todos los de Colombia están por aquí y a los lados ¿cuántas veces escucharon explicaciones al lado afuera de su casa? ¿y cuántas veces subían el volumen a la radio? ¿cuántas veces le subían el volumen a la radio? ¿cuántas veces ya están estos locos? ¿ya están en los evangélicos? ¿ya están en los canudos? ¿cuántas veces me dijiste? muchas reyes muchas reyes muchas reyes muchas reyes aleluya y subió Jonathan trepando con su mano y su pie y tras él su paje de arma y los que caían delante de Jonathan su paje de arma lo iba a traer ¿y qué es lo que hacía? los mataban los mataban o sea un buen equipo uno llama y el otro lo trae uno lo lo va a chucar y el otro le da un trabajo con equipo y muchas veces cuando estamos en la iglesia no somos equipos contemos la verdad no somos equipos no traicionamos uno a otro hablamos mal del uno del otro hacemos sentir mal uno al otro no quiero saludar a él porque no me no me saludó o sea no es como un equipo unido Jonathan y adelante su palmetazo que hay en el suelo remátalo trabajaron equipo los cuesta los unidos que el señor lo hagan y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de arma como veinte hombres en el espacio de una meta yujada de tierra y hubo pánico en el campamento por el campo y entre toda la gente de la guardición y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra que cosa eso es lo que va a pasar aquí cuando trabajemos en equipo con la ayuda de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo esto va a temblar cuántas veces han temblado cuántas veces temblaron y muchas veces nosotros dejamos una sola vez que tiempo en nuestra vida y los demás van a decir oye algo pasa van a pasar por fuera esos están saltando esos están levantando las manos esos están cantando hay uno bailando el que afuera no entiende pero nosotros le danzamos al cordero que vivimos cuánto lo vemos si tú crees verá la gloria cuántos somos buenos para creer cuántos somos buenos para trabajar en equipo que hacen los los ayúden que estaba cuando pusimos las cortinas estaba todo hicimos un buen equipo hicimos un buen equipo para decir vamos a comprar micrófonos todo vamos a hacer un buen equipo para para comprar el equipo vamos a hacer un buen equipo cuando se cuando cuando vamos a hacer el segundo piso los hermanos trabajando la hermana haciendo almuerzo un hermano que no sepa clavar va a hacer un fuego para hacer la comida y el que no sabe clavar y no sabe hacer fuego va a ir a barrer es el equipo gloria a Dios ¿o no? ¿cuántos son buenos cuando llegan a la casa como marido y solamente se echan el señor? amén 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 muchos hombres llegamos llegamos a la casa y nos sentamos el señor y nadie nos fue amén amén y muchas veces ese equipo muchas veces se quiebra como matrimonio muchas veces no hay comprensión del marido no hay comprensión de la esposa amén y ese equipo empieza aquí a chocarse amén 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 ¿cuántos matrimonios jóvenes hay aquí? amén amén son jóvenes amén son como cinco minutos con dolor vaya a subir con problemas voy a subir pero tenemos que llegar amén la eternidad amén gloria a Dios amén gloria a Dios gloria a Dios cuando estés pasando el proceso el llanto acuerda de de Jonathan gloria a Dios como subió amén como se latimó gloria a Dios acuerda del grito que no le importó la burla no le importó la esa esa espina no le importó el madero bendito Dios no le importó ser escupido amén amén amén